No me satisfizo, la experiencia sexual Si entraron los favores, me convertí en huracán Que tal amigos de la revista Personas, Alan Estrada regresa después de muchos años a Hoy no me puedo levantar Que les parece si me acompañan a una probadita del musical Aire No te lo pierdas, últimas semanas No me satisfizo, la experiencia sexual Si entraron los favores, me convertí en huracán De una estresa, de una profundidad Y a la quinta me cansé Este cuerpo es muy pequeño Para las cosas que sueño Aire A sufriré para el momento que era Aire Si que no creo que era Y algo Si forma de finirá Fue un momento que era Fue un momento que era Fue un momento que era Y lo siento por mi novia 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 Mi amor Yo la fe sumaron Lo fantis al fundador Ay Soñé por un momento Que no oiré Oxígeno Me troco No hay algo Sin forma No hay 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 ¡Gracias!